Hola, mi nombre es Guadalupe Cabrera, bienvenidos a Oaxaca Mía. Estamos aquí para preparar algunos platillos de la gastronomía oaxaqueña y es a lo que nos dedicamos nosotros aquí en la ciudad de Coautla. Voy a preparar lo que es una tlayuda, la preparación tradicional de lo que es la tlayuda. Le ponemos primero a la tortilla una capa de asiento de manteca, que es esta pastita, es grasita de cerdo, es lo que le va a dar el toque especial a este platillo. Pues le ponemos, ahora sí que a nuestro gusto, una cantidad adecuada. Ahora le vamos a poner frijolito, bien sazonados, estos son frijoles negros molidos. Le ponemos su hojita de aguacate a los frijoles para que estén bien sabrosos. Igual esparcimos pues una capita suficiente, para que sepa bien sabroso. Y le ponemos un poco de col, desde luego esté bien desinfectada y rallada. Y un poco de quesillo, ese también, este quesillo está rallado, por eso se ve de esta forma, pero es queso, queso Oaxaca como lo conocen pues en otros estados de la república, pero en Oaxaca le llamamos quesillo. Ahora sí, pues la vamos a llevar al comal. Esperar a que se dore un poquito. Vamos a poner a calentar un poquito de carne picada. Esta carnita se llama tazajo. Es un corte parecido a la cecina de Yecapixtla, solo que es un poco más grueso. La vamos a combinar con un poco de chorizo también. Yo la estoy preparando así extendida, como una tostada, pero también puede ser dobladita y al carbón. También así la preparamos acá. Para acompañar nuestra tlayuda, preparamos una agüita de horchata. Nosotros la preparamos aquí, pues como estamos en el estado de Morelos, al llegar acá, pues conocimos lo que es el arroz de nominación de origen del estado de Morelos. No lo conocía, sinceramente, nunca lo había yo probado hasta que pues llegamos y anduvimos pues conociendo y pues encontramos este arrocito y la verdad pues le da un sabor muy muy especial a lo que es el agua de horchata. Y pues lo hacemos muy, con un toque muy oaxaqueño. Esta pues le ponemos un poquito de nuez picada y melón también picado. Y esto pues nos va a dar como resultado un agua pues muy muy sabrosa. Bueno, pues ya está nuestra carnita doradita. También estas tlayudas manejamos en una versión diferente. Lo que puede llevar champiñones, nopalitos, en lugar de carnes y así es lo que, como lo pide el cliente. O sea que también manejamos la versión vegetariana. Y aparte de lo que son el tazajo y el chorizo, también manejamos chapulines, carne enchilada, bistec de puerco, pollo. Ahora sí que el cliente también hace sus mezclas, como él prefiera, la carne que él más le guste. Bueno, pues ya está lista, vamos a servirla. Recuerden que nos pueden encontrar aquí en Carretera México-Oaxaca, 323. Como referencia está la gasolinera que va al balneario Aguaidionda. Antes del balneario estamos del lado izquierdo de la carretera. Abrimos de martes a domingo de 6 de la tarde a 12 de la noche. También contamos con servicio a domicilio. Así que pueden pedir sus tlayudas, sus tamales, también preparamos empanadas de amarillo, chocolate con agua o con leche. Tenemos pancito de yema. Y algunas otras cosas. Pueden consultar nuestro menú a través de Facebook o en WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. 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 Gracias por ver el video.